Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a hablar de Lama 3, la nueva versión del famoso modelo que ha sacado recientemente Meta. Y vamos a hacer una prueba como otras que he hecho anteriormente para hacer un fine tuning usando Coolora y usando un dataset de Chain of Thru. Es un test que he hecho un par de veces ya, una vez con un Mistral 7B de 7 billones y con un Lama 2 de 7 billones anteriormente. Los tenéis los vídeos en el canal, podéis ver las comparaciones. El modelo lo acaban de sacar recientemente, están anunciando la bomba y platillo y bueno, resulta que, en comparación con otras series de Lama, de los modelos de Meta, pues dice que tiene unos resultados bastante prometedores. Lo vamos a ver. De momento, los resultados que he hecho con el fine tuning parece que está bastante bien. Y bueno, en comparación con el anterior test que hice sobre Lama 2, de 7 billones, está bastante mejor. Y con respecto al de Mistral también, con el de Mistral de 7 billones. Bueno, vamos a pasarlo. He creado un notebook, como es réplica de los anteriores que hice anteriormente, hacer un fine tuning con Culora, el dataset de Chain of Thru, esto, bueno, lo conocemos. Si sabéis, si no tenéis referencia de lo que es el Chain of Thru, pues bueno, son tareas de razonamiento en las cuales, pues bueno, los modelos no suelen funcionar demasiado bien, por decirlo de una manera, como decís, suave. Entonces, está haciendo varias pruebas con un dataset que está preparado para ello. Y bueno, aquí os pongo unas referencias de lo que es el Chain of Thru. Hay varios vídeos en el canal en los que hablo de todo este tipo de pronting y de este tipo de tareas y cómo fallan casi todos los modelos. Recientemente hice estas mismas pruebas con el Gemini 1.5 y con Cloud 3. Todas estas pruebas las pasaron con éxito. Hoy vamos a ver el Lama 3. Bueno, como os digo, os pongo toda la referencia de documentación y del dataset que vamos a usar. Es un dataset que, como os digo, está preparado para la tarea que vamos a entrenar el modelo. Es un modelo que es la versión Instrat 8B, que es esta de aquí. Meta, 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 exactamente. Hay varias versiones del Meta 3. Vamos, podemos ir aquí. Tenemos una versión con 8 billones de parámetros. La versión 8 billones con un Fine Tuning Instrat en una serie de tareas generales. Y luego está la de 70 billones y el modelo Meta Lama War. También sobre Lama War hice un vídeo, pero con la versión del Meta 2, o sea, la versión 2 de 7 billones de parámetros. Vamos de nuevo a esto. El dataset, como os decía, es un dataset preparado para hacer un Fine Tuning, especializar si cabe más un modelo en la tarea de Chain of Truth, que es esencialmente razonamiento. Ahora veremos los ejemplos más abajo. Los que seguís el canal habréis visto los vídeos anteriores. Os pondré unos links, si queréis, en la descripción del vídeo para que tengáis una referencia de las pruebas anteriores que se han hecho, como os digo, con el Mistral de 7 billones y con el Lama 2 de 7 billones. Y, bueno, lo he dicho, es un dataset que contiene 1,84 millones de registros. Y todo tareas de razonamiento de diferentes tipos. Y estas tareas están, como os digo, 1,884.000 registros, alrededor de 1,060 diferentes tareas. Todos vienen de diferentes datasets, como veis aquí, en la descripción. Y aquí tenéis el paper. Este dataset fue creado con razón de crear un papel de investigación que lo hizo esta gente que es por aquí. Aquí tenéis la referencia. Entonces, lo he dicho aquí. También está la citación de la gente que hizo el papel. También os doy una serie de referencias para lo que podemos esperar también de estos modelos. Como os decía, la falsa promesa para imitar los grandes modelos, con modelos más pequeños, el 0 soft prompting. Toda una serie de referencias para que nos hagamos un poco el contexto de lo que tratamos de hacer aquí y de lo que podemos esperar. Hay muchas expectativas con los nuevos modelos más pequeños que suelen decir que performan muy bien. Bueno, llegan hasta donde llegan, como os decía. Vamos a ver. Instalamos las librerías que necesitamos. Vamos a trabajar en el Collab Pro con una A100 con 40 GB. No la necesitamos porque, como veis aquí, el pico más grande que ha llegado puede que sean unos 30. Sí, sí que la necesitamos, perdonad. Aunque ahora ha sacado, en el Collab Pro por lo menos, han sacado una nueva versión para, como veis aquí, la L4, que tiene 24 GB. Posiblemente con la L4 podríamos entrenar este modelo, o hacer el Fine Tuning. Pero bueno, con una A100 y, como veis, la memoria no ha pasado nunca. Bueno, esto posiblemente sean como unos 25, supongo que sea algo así. Bien, cargamos, importamos las librerías que necesitamos. Configuramos el acceso a Quake & Biases. Los que seguís el canal, pues ya sabéis de qué os estoy hablando. Esto es una plataforma para hacer login, especializada en login en LLMS. Echadle un vistazo, OneDB es un sitio bastante interesante. También tenéis allí cursos gratuitos de cómo hacer Fine Tuning de modelos y de cómo funciona la plataforma, que la verdad es bastante interesante. Aquellos que estáis familiarizados con MLflow, pues veréis que OneDB es una plataforma que hace prácticamente lo mismo. Pero está, digamos, es un servicio SaaS de estos, en el cual puedes, digamos, loggear toda la actividad de tu training y luego, pues incluso guardar los artefactos que quieras en la plataforma. Y, bueno, viene muy bien para mantener un, como se dice, track, ¿no?, de todo lo que estás haciendo en tus experimentos. La memoria, perdón, la GPU. Aquí hacemos cuantización a NF4, a un Normalized Flow de 4 bits. Aquí os pongo el paper, también explicando cómo, qué es lo que significa esto. Ya lo hemos explicado en anteriores vídeos, no nos vamos a meter ahora a explicar de nuevo qué es esto. Los que tengáis interés podéis iros al documento que es este tipo de datos, para reducir básicamente el memory footprint que tiene el modelo. El modelo tiene unos 57 gigabits, con lo cual sería imposible incluso hacer absolutamente nada en esta GPU que tiene 40 gigas. Entonces, cargamos el modelo y veis aquí tenemos, vamos a ver, aquí dos, perdón, son 5 gigabits. Si no me equivoco esto, me estoy equivocando. Sí, 5 gigabits de memoria. Perdón, 5 gigabits una vez hecho la cuantización. Si no hicierais la cuantización, el modelo, o sea, pensar que aquí estamos reduciendo el tamaño del dato, o sea, de 4 a un 12,5%. O sea, estamos reduciendo el tamaño 8 veces de esto. Este modelo tiene unos 40G40, o sea, multiplicar este tamaño por 8 y os dará el tamaño real de la memoria. No obstante, podéis verlo aquí y haceros una idea. Si vais a Files and Versiors y miráis el tamaño de los tensores, pues os da una medida de la capacidad que tiene el modelo. Son 4, pero en total son 16. Más o menos. Bueno, esto he hecho mal los cálculos. en total unos 16 megas pero una vez que haces la cuantización pues lo reducimos a 5 casi 6 cargamos el tokenizer cargamos el dataset, aquí hacemos un poco de housekeeping podéis seguir luego el notebook cuando lleguéis a, lo voy a subir como siempre al repositorio aquí creamos la instrucción, el prompt aquí hacemos, mapeamos el bueno, vamos a ver un momento el dataset para aquellos si no lo recordáis vamos a hacerlo por acá si no recuerdo mal esto está también en Hugging Face disculpad un segundo, vamos a verlo en Hugging Face para que veamos a ver que es lo que tiene el, a ver vamos un segundo a Hugging Face y lo vamos a ver para que veamos que es lo que tiene esto un segundo ahí está, perdonad entonces el dataset como veis tiene un un una source que es la pregunta la respuesta el racional digamos que es el contexto que que digamos usaría el humano o como explicaría un humano por qué da esta respuesta luego el tipo de tarea y el tipo o sea el tipo de la subtarea a que se refiere este específico esta tarea de Chain of Truth en que subtarea se encuadra hay varias como os decía hay 1080 diferentes tareas que os veis 1060 perdonad y cada una de ellas está referenciada aquí en tags siempre tenemos un source el target que es la respuesta que vamos a con la que con la que vamos a entrenar al al modelo y el racional ¿de acuerdo? para que luego pudiera explicar por qué ha tomado esa o por qué ha dado esa respuesta entonces aquí lo que estamos haciendo en el prompt estamos construyendo una instrucción y luego le pedimos con con las palabras clave sistema le damos le decimos al modelo qué es lo que va a hacer y luego creamos la instrucción que es la el source y en la respuesta le damos el racional y el target y por ejemplo aquí estamos diciendo está explicando la respuesta y por por cierto o sea por este por este racional la respuesta es este target ¿no? con este prompt mapeamos todo lo que hay en la base de datos y creamos el el atributo text borramos todas las columnas que no son necesarias y luego tokenizamos que solo haremos un poquito más abajo aquí miramos cuál es el tamaño de la ventana de contexto en comparación con el con el modelo 7b la duplica en vez de ser 4096 la hemos duplicado a 8192 y aquí lo que hacemos es pasarlo pasar el campo text por el tokenizer y creamos el campo input underscore ids que va a ser lo que utilicemos como entrada para nuestra para nuestro LLM en el fine tuning aquí hacemos un soufflé para que como se dice tomar el o sea mezclar el el dataset y aquí vamos a buscar en estas dos celdas cuáles son las las capas de las head attention que es donde hemos hecho la cuantización al al lineal 4 bit que es el tipo de datos que hemos usado para la cuantización aquí arriba a ver donde estaba aquí el nf4 de acuerdo Y lo que estamos haciendo aquí es buscar qué capas, sí, qué capas, qué layers se les ha aplicado a la cuantización para luego utilizarlas en el Fine Tuning y en el PEF en Coolora, porque no se aplica a todas las leyes del modelo, sino solo a las capas de Head Attention. Aquí estamos viendo a cuáles hemos aplicado la cuantización, que son las capas que van a ser las únicas leyes que vamos a entrenar con la configuración de Lora, de Coolora, en este caso. Configuramos el Lora, en este caso, hacemos un ranking de 32, Alpha 64 y la aplicamos a todos los módulos. Un dropout estándar de 0.1, sin vías y el tipo de tarea causal element. Aquí le aplicamos la configuración al modelo original, que ya está cuantizado, y aquí miramos el número de parámetros que se van a entrenar realmente. Como bien sabéis, en esto lo que estamos creando son unas matrices que son las que se van a entrenar. El resto de los parámetros originales del modelo, en este caso la matriz, no se tocan, solo se entrenan estas matrices, las matrices, las RAM Matrix, son las que se van a entrenar, que es un 1,8% de los parámetros del modelo. Es que sepáis que es 1,8% adicional. Luego estos pesos se van a sumar a los pesos originales del modelo. Aquí creamos el pack token, lo igualamos a leos token, y aquí creamos el trainer. Convencional trainer, con 20 pasos, 10 pasos de warm-up. Bueno, he hecho una prueba, esto es la misma configuración que teníamos en los anteriores. ¿Vale? Aquí he entrenado el modelo. Esto todo ha quedado grabado en Weight and Bias. Podéis hacer también en vez de esto, podéis cargar... ¡Ups! Un segundo. Bien. Esto ha quedado aquí todo grabado en mi cuenta de Weight and Bias. Y como veis aquí, también he subido los modelos. Para luego poderlo descargar y hacer el, como se dice, la inferencia. Bien. Aquí hago también un push a Hugging Face. A mi cuenta. Esto es opcional. Y luego lo salvo a local. En toda esta parte de aquí, para luego subirlo, como veis, a Weight and Bias. Aquí ahora lo que hago es crear un modelo, o sea, la misma configuración y cargar el modelo original. Y luego con... Me bajo el modelo de Hugging Face. Y le sumo los pesos que han resultado de la optimización con Culora. Se los agrego al modelo original. Esto es, en definitiva, lo que os comentaba antes. La optimización con Culora. Estás entrenando las matrices Rank. Y esas son las que luego se tienen que sumar a los pesos originales del modelo. Entonces, aquí luego tengo un tokenizer y un modelo, que es el que voy a utilizar. Veis aquí la configuración que se está aplicando. Y como veis aquí, el modelo original, si os acordáis, de arriba tenía unos 5, vamos a moderarlo, para ser más precisos. Si miráis el memory footprint de arriba, el modelo tenía 5, registros, 5,79. Y el modelo, una vez optimizado en conjunto con las matrices, las Rank Matrix, tenemos un modelo de 6, algo. A ver dónde estaba esto. Aquí está, 6,12. Como veis, el modelo es más grande porque es el modelo original en conjunto con las matrices que hemos optimizado durante la optimización con este dataset de COT y con el proceso de Culora. Aquí creamos los terminadores para el tokenizer y creamos la primera instrucción. Estas son exactamente las mismas que estuve haciendo en los otros ejercicios. He querido comparar cómo se comportaba este modelo con un fine tuning con un dataset de COT. Bueno, aquí le preguntamos, es una pregunta bastante sencilla. En esta tarea le damos una lista A y necesita sumar todos los elementos que son números. Es una cosa bastante sencilla visualmente. Esto un ser humano lo hace con una décima de segundo, que es 849 porque solo hay un número. Pero bueno, esto ya sabéis que a una máquina le cuesta bastante. Entonces, aquí la respuesta la da correcta. Como veis aquí, la respuesta es 849. Una bien hecha. La siguiente es otra pregunta. Sencilla, otra tarea de razonamiento. Voy al mercado, compro 10 manzanas. Le doy dos manzanas al vecino y otras dos a la persona que me viene a reparar las cosas. O sea, me queda en este caso 6. Hoy de nuevo compro 5 más. O sea, 6 más 5, 11. Y me como una. O sea, que me quedan 10. O sea, la respuesta es 10. Y en este caso, pues también lo ha hecho correctamente. La respuesta es 10. Dejarme ver una cosa. Bien, no le he incluido la pregunta mágica. Bien, la siguiente es cuando yo tenía 6 años, mi hermana era la mitad de mi edad. Ahora que soy 70, ¿cuál es la edad de mi hermana? La respuesta es 67. Y también lo ha hecho bien. Vamos bien. La cuarta tenía un coche 20 años atrás y a ese tiempo tenía 37. ¿Qué edad tengo ahora? Es obvio, 57. Y también lo ha hecho bien. O sea, que fenomenal. 4 de 4. Y bueno, ahora viene la pregunta del millón, que esta es la que falla. Bueno, para ser claros también, podéis mirar los dos ejemplos. Los dos modelos anteriores, en el Mistral y en el Lama, 2, 7 billones, fallaron ambos en esta, ¿no? En esta de aquí. En esta de aquí, el Lama, 2, falló, Mistral no falló, es cierto. Mistral hizo lo mismo que aquí, en las cuatro primeras las aceptó. En el Lama, 7 billones, falló esta también. Y la pregunta del millón, la fallaron los dos, ¿no? Que era el calcular la depreciación utilizando el método de Cleaning Balance, ¿no? Entonces, aquí le he preguntado, lo ha hecho mal, era de esperar también, ha sacado aquí un número que no tiene nada que ver. Y luego le he incluido la famosa frase, let's think step by step, para que haga un breakdown. Y aquí se ha aproximado, se ha aproximado, pero también ha contestado mal. O sea, el modelo tenía que haber contestado 36.800, 35.850, y lo ha hecho mal. Deciros que esta sencilla pregunta, la han contestado hasta ahora, ni siquiera ha sido GPT-4, no lo contesto bien. La ha contestado Cloud 3 y Gemini Pro 1.5 la han contestado correctamente. Pero claro, hagámonos cuenta de cómo son esos modelos en comparación con este modelo de aquí. En definitiva, bastante mejor que el modelo anterior. Lo voy a probar sin hacer el fine tuning y a ver qué respuestas da sin el fine tuning. Sin el fine tuning el modelo STRAT está, bueno, optimiza, se ha hecho un fine tuning, perdón. O sea, sin el fine tuning que he hecho yo, el STRAT, el LAMA 3 8B STRAT viene entrenado con un fine, o sea, se le ha hecho un fine tuning para múltiples tareas. Vamos a comparar cómo responde el modelo a estas preguntas sin la especialización de COT. Bueno, eso es todo, voy a subir esto al repositorio, le echáis un vistazo, está bastante bien, bastante interesante. Habría que probarlo con otros casos, aquí están dando un ejemplo para hacer un chat. Y bueno, parece que el modelo promete. Muy bien, eso es todo, muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo, pues dadle un like, compartidlo con otros que penséis que les puede interesar y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Venga, un saludo, hasta pronto.